Bueno, en este vídeo vamos a demostrar que la raíz de 6 es un número irracional. Una manera que yo creo que se tiene que monopolizar, o ya se tiene que poner por decreto, es que cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, que es el producto de dos números primos, como en este caso raíz de 6, ya se tendría que dar por hecho, ya se tendría que sobreentender de que esa raíz cuadrada va a ser un número irracional, porque todas las raíces cuadradas, o raíces de lo que sea, de números primos, son raíces, son números irracionales. Entonces, para el caso de la raíz cuadrada, todo número que no sea un cuadrado perfecto, salvo alguna excepción que, si os digo la verdad, no me viene ninguna a la cabeza y no creo que exista, todos serán números irracionales. Para una raíz cuadrada, si dentro tiene un número, un cuadrado perfecto, bueno, un cuadrado perfecto, por si acaso, es esto, una raíz cuadrada de un número de un cuadrado perfecto. Pues esto, se iría a la raíz y por lo tanto quedaría x, quedaría un número. Bueno, vamos a lo que nos importa, que es esto, demostrar que raíz de x es un número irracional, y por lo tanto vamos a suponer, por reducción al absurdo, que raíz de 6 es un número irracional, tal que raíz de 6 se podrá escribir de la forma que está, p partido q. Importante, siendo pq, que cuando hagamos el cociente de p partido q, no se pueda simplificar. Esto es lo que quiere decir esto. Para cuando vemos que es irreducible, ponemos esto, y esto es lo que quiere decir irreducible. Bueno, realmente esto lo tenéis que saber de segundo de eso, sin exagerar, o de primero incluso, que cuando nosotros hacemos, descomponemos en factores un número y otro número, si no tienen factores en común, el único factor común es el 1. Bueno, pues lo mismo pasa, es lo mismo hacer esto. Bueno, vamos a seguir y partimos de aquí y pasamos la raíz cuadrada al otro lado, siendo 6 igual a p al cuadrado partido q al cuadrado. De esta forma, lo que hacemos es pasar esta q al otro lado, 6q al cuadrado es igual a p cuadrado. Aquí nosotros podemos deducir que p cuadrado es múltiplo de 6, por lo tanto, vamos a suponer que p al cuadrado es igual a 6a, todo esto al cuadrado, y por lo tanto nosotros vamos a poder ya directamente poner que 6 al cuadrado es igual a 6a al cuadrado. Simplemente sustituyo esta p, por esto que he supuesto, porque p según esto es múltiplo de 6, una vez que ya hemos hecho esto, hacemos la operación y nos queda 6q al cuadrado es igual a 6 al cuadrado por a al cuadrado, pasamos este 6 al otro lado dividiendo, y lo que nos queda es que q al cuadrado es igual a 6a al cuadrado. De esta forma, lo que nos está diciendo es que q al cuadrado es múltiplo de 6. Bueno, cuando hemos llegado hasta aquí, lo que encontramos es una contradicción, que si nosotros hemos aislado esto y vemos que p al cuadrado es múltiplo de 6 y que esto también es múltiplo de 6, uy, aquí tenemos un problema, o sea, no puede ser que p al cuadrado sea múltiplo de 6 y que q al cuadrado también sea múltiplo de 6, porque entonces esto ya no se cumple, es una contradicción, ya que no se cumple que p y q no tengan factores en común. La contradicción, ¿de dónde viene esta contradicción? Viene de suponer que raíz de 6 es un número racional, por lo tanto esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque raíz de 6 es un número racional.